Siempre es un gran honor ser de venir aquí con los colegas y amigos del Colegio de Michoacán. Espero que puedo hacer lo que la doctora Oikion hizo hoy antes de la comida, reducir y quedarme con el tiempo asignado. Tengo aquí un poco desordenados mis papeles porque tengo mi PowerPoint y también un texto que además tiene la desfortuna de ser escrito en inglés. Mientras tanto yo hablo en español. Si me pierdo a lo mejor hasta empiezo a hablar en holandés. No sería mal el experimento después de la conferencia de la colega Bec hoy en la mañana. Mi ponencia tal vez tiene un título un tanto pretencioso que me disculpo de antemano. Mi idea surgió para esta ponencia y para estas reflexiones de que aunque nunca fui formado como historiador, he estado siguiendo cercanamente el desarrollo y los diferentes movimientos y los nuevos diferentes conceptualizaciones. Cómo ha evolucionado el Estado mexicano, el sistema político, la relación con la sociedad, especialmente desde la historiografía regional post-revolucionaria. Y creo que últimamente, en los últimos tres, cuatro, cinco años, se está consolidando, cristalizando una reinterpretación que creo que es importante. Y eso es a donde quiero llegar porque pienso que ahí encontramos algunas ideas, conceptos, perspectivas que pueden ayudar incluso a vincular con reflexiones como los que acabamos de escuchar sobre periodos más recientes relacionados con la violencia y el narcotráfico. Voy a empezar mi punto de partida. Me llama la atención que existe, y los politólogos entre ustedes lo saben, una enorme producción académica de los últimos 10, 20 años sobre los principales cambios, transformaciones en el sistema sociopolítico mexicano. Los conceptos claros son transición y democratización, ya se mencionó. Particularmente, yo creo que lo que se ha producido a nivel interpretativo después del 85, después de los desarrollos políticos después del 85, ha sido dominado por una perspectiva que yo luego suelo llamar una perspectiva muy institucional, que se enfoca en partidos, parlamentos, elecciones, leyes legislativas, IFE y todo eso. Tenemos un dicho holandés que dice que sobre ese tema se han escrito tres vecinos del libro. Yo creo que esta perspectiva tiene una característica que para el debate de hoy y las ponencias anteriores es muy importante. El énfasis ha sido sobre cambios formales e institucionales, no tanto enfocando a los aspectos coercitivos y violentos de los que estamos hablando. Hablando, cito aquí un trabajo que apenas se publicó hace 10 años sobre la dinámica y la perspectiva de la democratización en México, y es un libro de 454 y que tiene un pequeño artículo sobre crimen y inseguridad y violencia, y es además de una perspectiva muy institucional. Hoy en día es difícil de imaginar esto. A lo que quiero llegar es, creo que existen en términos recientes incluso una falta de trabajos teóricos y empíricos que de manera crítica abarcan ese avance de la violencia y la cohesión, y es el otro gran eje del tema de recetación, en los procesos de formación del Estado en la época post-revolucionaria. Lo que estoy empezando por el periodo reciente, pero intentando mirar desde hoy hacia el pasado y radicalizar de ahí algunas ideas, si existe esta falta local, lo que se requiere, a mi modo de ver, es un análisis fresco y sistemático además de comprender la relevancia que tienen y el papel que tienen la violencia y la cohesión en los procesos de formación del Estado, en especial en el periodo que concierra después de 1940. Los historiadores, ustedes saben que más que nada a nivel subnacional, periodo entre 40, periodo post-corbenista, hasta cuando empiezan a trabajar los politólogos, los sociólogos en los 70 y 80, es el siglo XX el estudio, el periodo menos estudiado. Y entonces yo pienso que debemos desarrollar una perspectiva fresca para eso. El modelo interpretativo que acabo de mencionar, que yo llamo el institucionalista, y que se enfoca sobre, digamos, el periodo de los últimos 20, 25 años de lo que ha pasado en México, se apoya, yo pienso, en una tradición, un enfoque interpretativo que algunos han llamado el marco general del excepcionalismo mexicano, que ha enfatizado, comparando México, por lo tanto, excepcionalismo con los desarrollos sociopolíticos, de guerras y de conflictos armados en otras partes de América Latina. El excepcionalismo mexicano, esta idea básica, enfatiza en las enormes capacidades incorporativas, corporativistas, cooptativas, clientelares, de redistribución del Estado y del sistema político, y por lo tanto, su capacidad de mantenerse en el poder con un módico relativamente modesto de violencia y de arm-twisting. Y aquí cito, menciono un trabajo que fue muy incitado, publicado exactamente hace 25 años, producidos por autólogos norteamericanos, Wayne Cornelius, Peter Smith y Judith Gentleman. Es un libro sobre, publicado en 89, después del gran movimiento de 88, donde hacen una especie de texto clásico sobre, bueno, cómo debemos de entender de dónde venía el sistema político mexicano, cuáles fueron sus principales características. Y entonces lo que definen es que el sistema mexicano después del 40 fue moderado, dramático, inclusivo, institucional, no personalista, añado, nunca he estado de acuerdo con eso, y se ve bien las cosas, ¿no?, en comparación con los rígenes militares en otras partes de América Latina. Este ha sido un poco el discurso dominante, la perspectiva dominante de cómo se veía el sistema político 40, 80, 85, más o menos. La pregunta que yo quisiera interrogarle a esta perspectiva conceptual y metodológica, que tiene ciertas características también, es si no ha contribuido, no intencionalmente, a subestimar o a camuflar el rol de la violencia y la coerción en la formación del Estado en ese mismo periodo. Y hacer la pregunta es contestarla, y respuesta a la pregunta es sí, sí, yo creo que esto ha sido el caso. Y ha sido el caso no solamente para el periodo más reciente, donde la abrumadora importancia de la violencia, de que es, estoy de acuerdo con Salvador, es difícil de interpretar y entender y comprender, pero se puede, como también mencionó Raúl, contar cabezas y la violencia ha crecido, pero usar la pregunta para incluso reflexionar críticamente, no solamente sobre el periodo de los últimos 20, pero los últimos 60 o 70 años. Yo quiero enfatizar que creo que para los historiadores aquí en este salón, y en más en general, eso es particularmente relevante, creo que para el periodo de entre, digamos, 40, 75, 80, la que incluye lo que conocemos en la bibliografía, o la biblioteca, muchas veces ha identificado como la época dorada, la época de oro, del PRI. Sí, ¿no? Ayer el doctor Temorio hablaba mucho de Paxi, yo me gustaría retomarlo, que habla incluso de la literatura de la Paxperiista, obviamente inspirada por la idea de la anterior Pax porfiriana, pero hay varias preguntas. ¿Cuánto tiempo duró esa Paxperiista? ¿Y qué tan pacífico fue la Paxperiista? En ese sentido, me ha sido siempre muy de inspiración una frase que formuló Art and Smith hace más de 10 años, cuando dijo, ahí está en inglés, Today, as in the past, the fundamental reinterpretations of Mexican history must originate in a moment frightful crisis. No sé tanto del más, pero la idea obviamente es que la crisis tenebrosa de hoy en día, sí nos hace reflexionar de dónde viene todo esto, eso no puede caer así nada más, tiene fuertes raíces históricos y que tiene que ver con la formación y las dos esenciales características del Estado mexicano y su evolución después del protagonismo. Entonces, lo que propongo es cuestionar, investigar o hacer preguntas sobre la historia de la actualidad, la prehistoria, cuando queremos hacer un juego de palabras, como algunos lo han hecho con anterioridad, de la crisis actual y más que nada de las interpretaciones dominantes de esta historia, predominantemente de teoría o esa perspectiva, pero no es una teoría del excepcionalismo mexicano. Entonces, lo que quiero hacer es tres pasos a seguir rápidamente. Primero, quiero explicar un poquito, unas breves palabras, un pequeño marco analítico sobre la formación del Estado en lo que yo llamo zonas de hegemonía y zonas de coerción, con algunos adicionales comentarios. En segundo lugar, y es a través de la parte más interesante o más importante, usar ese modelo analítico como un recurso estadístico para ordenar y evaluar los estudios que se han producido sobre la formación del Estado post-revolucionario y ver dónde estamos y dónde, ahí viene el título de mi provincia, dónde va y dónde tal vez pienso yo o dónde debería ir la historiografía para resolver algunos asuntos sobre este periodo tan importante del post-carbilismo. Y finalmente, haciendo eso, abre, yo creo, un campo de estudio sobre la violencia y el papel de la coerción en la formación del Estado, en la evolución del sistema político. Y creo que lo que estamos viendo en los últimos años es el brote y la publicación de una nueva generación de estudios históricos sobre este periodo y creo que su mensaje central es que se pone y se critica en esencia ese discurso dominante del excepcionalismo con la perspectiva institucionalista del Estado mexicano y creo que les gustaría compartirlo con ustedes. Ahora, el marco conceptual rodea básicamente sobre el concepto de hegemonía, que habla de la formación del Estado, de alguna manera de sus procesos de dominación, su coordinación y la relación entre coerción y consenso, aunque nunca he estado muy contento de tener consent en inglés, traducirlo a consenso, también he visto consentimiento. En las opciones oficiales de Gramsci al español creo que se usa consenso, para lo que yo conozco en inglés como consenso. Eso lo tomo como principio y refiriéndome en parte a los trabajos de historiadora Mary Kayvon que usa de alguna manera el concepto de hegemonía, que lo plantea como algo que se refiere a procesos interactivos entre varias cosas, especialmente entre state elites, élites del Estado y grupos populares que están envueltas ahí en un proceso de interacción con el objetivo, tal vez con el resultado de la construcción de un orden político y moral, un proyecto compartido entre gobernados y gobernantes. Esto es un poco a lo que se refiere ella y creo que es una idea muy buena. Lo que propongo es distinguir dos zonas, una zona hegemónica de construcción de Estado y una zona más coercitiva o violenta de formación de Estado. Las hegemónicas a lo que me refiero es apuntan a ciertos tipos de instituciones que funcionan de cierta manera. En la construcción de un consenso estamos pensando en el sistema de educación, en ciertas partes del sistema corporativista que hacen posible la redistribución de recursos de alguna manera de tierras y de otras cuotas de poder económicas que hacen posible un control y un sistema político que no necesita que apoyarse. La zona coercitiva apunta más bien al papel de los cuerpos de coerción del Estado, la policía, el ejército, los sistemas de inteligencia, pero también la violencia que ejercen los caciques en domines locales y regionales, etc. apunta a diferentes procesos y apunta a diferentes actores. Ahora, una cosa que me parece muy interesante es en la bibliografía reciente de sociólogos y atropólogos y todos los demás es lo que se conoce como la teoría de las zonas grises, de las zonas de la grey zone. John Reddler, que ya se mencionó, a veces habla del dark side of the state, del lado oscuro del Estado. Un politólogo como Ivan Griscoff prefiere hablar de estados paralelos. Entonces, hay diferentes maneras, pero a mí me gusta la idea de zonas grises que se refieren a las zonas borrosas entre el Estado y la sociedad, entre actores estatales y no estatales, entre la zona hegemónica, que es una decoración, ahorita les enseño una figura que dice, pero me parece importante esta zona gris porque creo que ahí se desarrollan ciertas cosas muy típicos para, digamos, la segunda parte del periodo de los intereses. Con todas mis limitaciones digitales pude construir ese dibujito que me llena de orgullo, a lo mejor no, espero que aclara algo. Yo creo que lo más importante aquí es más o menos lo que tenía en mente distinguir analíticamente en la zona de hegemonía, pero quiero hacer dos observaciones adicionales. Lo primero es que lo que ustedes vean ahí en medio de instituciones prácticas, estructuras y redes, que instituciones, cuando analizamos actores y instituciones concretas, no necesariamente pertenecen a la zona tal o la otra, pero en la práctica muchas veces operan simultáneamente en ambas. Abajo ustedes ven una barra que se vincula con la zona de coerción, pero identifica también violencia en cuestión de instituciones estatales abiertas como la represión militar, pero también, del otro lado, violencia perteneciente a actores no institucionales. Y esta zona gris donde se mezclan, que ya no sabemos si son, ahorita que hablamos de esto, y si son actores estatales o no estatales, que son los dos al mismo tiempo y por lo tanto crean algo. Yo creo que en términos históricos, así me lo imagino, que es importante entender cuáles procesos y factores pueden ser responsables para que las diferentes zonas se expandan o se restringen, o sea, cuál es su dinámica histórica, cuándo la zona de la coerción adquiere más fuerza, más potencia, y por qué sucede así. Lo que en esta figura he estado haciendo, la he llamado una especie de diagnóstico, que es una figura que arriba otra vez tiene la zona de hegemonía, y abajo tenga la zona de coerción, siempre me ha parecido importante hacer una distinción también entre estudios que predominantemente se enfocan al Estado Nacional y a aquellos que vean más dominios locales, regionales. Lo que quiero decir es que cuando se combina eso, aparecen entonces cuatro campos, están aquí definidos y no necesito que repetirlo. Quiero hacer con más detalle, hacer unos comentarios, como yo veo, cómo se puede diagnosticar la historiografía del Estado mexicano sobre el siglo XX con estos términos. En primer lugar, veo la interpretación dominante, desde que origina el feminismo mexicano, como el cambio del movimiento del campo uno, donde es el éxito de la violencia, la revolución y el militarismo, después de la revolución mexicana, así ya, digamos, atravesando por el cardenismo, sé que cada vez más los estudios se enfatizan, procesos institucionales, de corporativismo, de incorporación, y menos importancia de la violencia. Yo creo que el año crucial aquí es el 38, que generalmente se considera como el año de la última revolución militar después de la revolución. Entonces, de ahí pasan controles más institucionales, y comunicos, y no violentes. En segundo lugar, durante mucho tiempo, y todavía en especial por los politólogos y los sociólogos políticos, se enfocan sus estudios a aquellos de lo que sucede a nivel nacional, y eso ha creado una enorme producción académica. Mientras que, afortunadamente, los historiadores ya desde los ochentos han regionalizado el proceso de la revolución mexicana, pero generalmente no llegan mucho más allá de los cuarentas, o de 1940. Entonces, yo creo que eso ha contribuido, que por lo menos en los estudios de regionalización, se ha visto un énfasis en el campo tres, pero ya a nivel no nacional, no subnacional. En tercer lugar, quiero mencionar aquí brevemente el surgimiento de lo que se conoce como the New Cultural History, que ha sido muy importante, y creo que un aspecto básico de la New Cultural History sobre México es que ha reforzado de alguna manera el interés en y la reconstrucción del funcionamiento de la zona hegemónica de la formación del Estado. Una vez, Abel Knight en una conferencia hizo la broma, hoy en día entendemos y sabemos más de Cantinflas que de calles. Si es cierto, no sé si es cierto, pero es su manera muy de Abel Knight para tematizar ese interés que ha habido. Ahora, yo no quiero de alguna manera disputar la calidad y la importancia de estos estudios. Lo que sí quiero enfatizar es que esos trabajos han restado importancia por su misma orientación conceptual los elementos más cohesivos y violencias en los procesos de state-making de lo que estamos en la sala. La New Cultural History ha hecho... Todo eso en conjunto, ¿qué significa? Primero, el agregado énfasis en formas no violentas y de resolución de conflictos y de mediación institucional, also known as Pax Priesta, reforzado por el predominante focus en el nivel nacional, más el interés en los aspectos hegemónicos y del funcionamiento del Estado sobre ese corriente New Cultural History, ha hecho que tenemos una abundante cantidad de trabajo y investigación sobre los desarrollos y procesos que se mueven en los campos 2 y en menor manera 3. Por lo tanto, y a lo inverso, eso ha significado un descuido relativo de la conexión de violencia, especialmente lo que se mueve en el campo 1 y 4. Y en tercer lugar, y creo que es muy importante, las conexiones y las relaciones funcionales entre el Estado y la sociedad, entre el Estado central y los dominios locales, y entre las diferentes zonas de formación de Estado, las diferentes zonas, lo que vemos, y aquí en la tercera flecha, como los procesos que suceden a nivel local, nutren y de alguna manera han hecho posible, yo creo, a los procesos de institucionalización, pacificación negativa a nivel nacional. En otras palabras, la institucionalización y la relativamente pacífica transmisión de poderes a nivel nacional después de 1940, se sostuvo por lo menos en parte por los mecanismos violentos y coercitivos de control en los dominios locales y al interior de instituciones corporativistas que prima fácil podían contar como instituciones pacíficas, pero al interior tienen. Entonces, lo que necesitamos que cada vez más estudiar son las relaciones entre el campo 4 y el campo 2. Y además para terminar, por lo tanto, y son algunos de los referencias, los estudios recientes que yo he rubricado como abriendo un nuevo campo de estudio, y esos son algunos de los productos recientes que me parecen muy importantes que he tratado en el texto que ya no me dio tiempo, pero la conclusión es entonces que durante la paz frista, México era, según muchos de estos estudios, un lugar profundamente violento, en fin, una paz alterada, que tal vez deje de ser paz o, como decía ayer Mauricio Tenorio, una paz con muchas cochinadas. Muchas gracias.